El debate sobre el final de la vida tiene muchas aristas, pero sobre todo para quienes defendemos los proyectos de que sea legal la eutanasia desde una perspectiva de derechos, nos importa que se respete la libertad de las personas, las decisiones, o sea la autonomía para la decisión en ese proceso final, siempre y cuando haya un marco de garantías, ese marco de garantías que lo ponga la propia ley y también un marco científico de primera opinión, segunda opinión, y en ese marco para una enfermedad que es incurable, que está en una etapa cercana al final de la vida y que está causando algún sufrimiento insoportable, se puede habilitar, acelerar este proceso. Los cuidados paliativos son sumamente importantes, acá hablábamos en los cuidados al final de la vida, los cuidados paliativos son importantes porque abordan de forma multidisciplinaria ese proceso cuando hay una enfermedad justamente que se tiene que paliar, que no se puede curar y bueno, y ahí se aborda desde el punto de vista psicológico hasta espiritual, obviamente que médico y demás, los cuidados, pero hay personas que prefieren no pasar por determinados procesos, llegar a agonías o a situaciones de dolores insoportables al final de la vida y de alguna forma solicitan adelantarlo, por lo tanto es una opción más la eutanasia, de hecho en los países donde la eutanasia o suicidio asistido es legal, como por ejemplo Holanda, como por ejemplo Bélgica o en estados como Oregon o Washington, que son los dos estados de Estados Unidos y los dos países de Europa con mejores sistemas de cuidados paliativos, de Europa y Estados Unidos respectivamente, tienen habilitado el suicidio médicamente asistido de la eutanasia, casi el 90% de los pacientes ya pasó por cuidados paliativos y son los que solicitan la eutanasia, por lo tanto estamos hablando de cuidados al final de la vida y de opciones, la enorme mayoría va a transcurrir por cuidados paliativos y está bien que se desarrolle, que haya una cobertura en todo el país y que sea accesible. Ahora bien, hay un derecho que tiene que estar sopesado, libre y autónomo, que es el derecho a poder decir basta, yo no puedo más y decidir acelerar ese proceso por la dignidad, por la dignidad entendida por la propia persona y allí es donde entra el derecho a la eutanasia.